Hola, soy Rolando Arias y en este BD Insight te voy a hablar de la Axia IQS o mejor conocida como la IQ Surface. Comencemos con saber qué es exactamente la IQS. La IQS es una consola de audio totalmente completa, pero virtual. Es decir, es como la IQ, pero en una pantalla. Lo que nos permite manejar la consola desde un explorador web y desde cualquier lugar. Puede instalarse en un servidor de Telos AEMIL o en tu propio servidor. Como les dije, funciona en cualquier computadora y permite tener múltiples consolas de mezcla funcionando al mismo tiempo. Es como tener una versión del software de las consolas de audio de Axia, pero con la ventaja de poder controlarlo desde cualquier navegador web. Esto hace que sea muy flexible para su uso diario. Aplicaciones versátiles. La Axia IQS es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo entornos donde no se dispone de una consola física, donde tenemos equipos de trabajo distribuidos o remotos, donde tenemos estudios temporales en cualquier lugar y es perfecta para estudios donde tengamos limitaciones de espacio físico. La Axia IQS ofrece una solución innovadora, escalable y adaptable a diferentes necesidades de producción de audio. Así que puede ser que necesites una de estas. Transición a la virtualización. Con la Axia IQS, Telos Alliance continúa su compromiso de apoyar a los usuarios en su transición a la virtualización, al eliminar la necesidad de una superficie física. La IQS ofrece una solución basada en software que permite controlar la mezcla desde cualquier lugar a través de una interfaz HTML5 compatible con una amplia gama de dispositivos. Escalabilidad y flexibilidad. La Axia IQS es altamente flexible, permitiendo empezar con una consola base de 4 faders y podemos expandirlo hasta un máximo de 24 faders. Esto permite una personalización precisa de la consola sin pagar por funciones no utilizadas. Las entradas y las salidas de audio. Muchos se preguntarán, ¿pero cómo se conectan los micrófonos y salidas a esta consola virtual? Bueno, eso se hace a través de los Xnode de Axia. Es decir, algo como esto, pues. Los cuales son interfaces de audio donde vienen distintas opciones. Para micrófonos, para líneas, AES, EBU, SDI o SDI, entre otros. Compatibilidad y facilidad de uso. La plataforma es compatible con los estándares AES67 y SEMPTI 2110, lo que garantiza una integración sin problemas con una variedad de fuentes de audio. Su interfaz familiar y de suave transición entre operadores facilitan su uso incluso en ubicaciones remotas. Funcionalidades destacadas. Ahora vamos a conocer cuáles son las características más destacadas que se encuentran en la iQS. Por ejemplo, la asignación flexible de fuentes de audio, la grabación fuera del aire, la mezcla automática, controles de monitorización y funciones de TalkBack, y además, su integración con la Axia Pathfinder Core Pro, que amplía las posibilidades de enrutamiento y control de toda la plataforma. Conclusiones. En resumen, la consola virtual Axia iQS ofrece una solución completa y adaptable para las necesidades de producción de audio en entornos tanto virtuales como tradicionales. Con su flexibilidad, su compatibilidad y amplias funciones, proporciona a los usuarios la capacidad de crear mezclas de audio de alta calidad en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Y yo soy Rolando Arias, Media Director de Broca's Depot, y nos vemos en el próximo BD Inside.